¿Qué es el campus NACE? El campus NACE hace aproximadamente tres años, es la idea que surge de un proyecto de práctica y el campus consiste o tiene la idea de potenciar, desarrollar y consolidar habilidades para la vida alrededor de lo que hace un jugador de fútbol. Lo que nos interesa es que el futbolista, además de su desarrollo físico, técnico y táctico, desarrolle otras cualidades y otras habilidades que le va a permitir desarrollarse y rendir mucho mejor tanto en su deporte como en su vida. Sabemos que muchos de ustedes no van a llegar, nos gustaría que así fuera, pero para aquellos que no lo logren, queremos que tengan todas esas habilidades, todas esas competencias para enfrentarse a la vida como un ser humano integral, complejo, pero además servicial para la sociedad. Leymar Inestrosa. Me complace mucho estar aquí reunido con todos ustedes en un evento tan importante que no tenga que ver directamente con simplemente entrenar en el campo como un varón, sino viendo que hay muchas otras cosas adicionales para una persona que quiere convertirse en un profesional y un exitoso jugador de fútbol. Y es lo que tratamos de hacer en este tipo de eventos, en este tipo de actividades como fue el campus, en el sentido de darle un poco más de trabajo mental y acompañamiento integral a los jóvenes que forman parte de nuestro fútbol base y que van a ser muchos de ellos parte del equipo profesional o de otros equipos profesionales formados aquí en la Casa de Millonarios. Está en nuestras manos que campus sea lo más enriquecedor posible para que cada día seamos buenos seres humanos, para que cada día ustedes jóvenes sean una mejor versión para la vida y para el mundo competitivo en el que nos encontramos hoy. Por este y por muchos motivos más, nos interesa seguir aportando a Millonarios Fútbol Club, a la sociedad, a ustedes jugadores que son nuestra razón de ser, nuestra razón de actuar, es nuestra vocación. Hoy queremos reconocer la interesa y el empeño que cada uno de ustedes depositó día a día. Profesores, jugadores, toda la parte administrativa, toda la parte docente, los entrenadores, todas las personas que de alguna forma contribuyen a que esto sea posible, como llegan ustedes a la sede, encuentren todo bien asedado, todas las personas que están inmersas en este gran proyecto. Después de 30 clases dictadas a lo largo de esta temporada, estamos seguros que se llevan información que florecerá en sus corazones y que seguramente florecerá en sus vidas. Entonces ustedes a lo largo de estos dos años han recibido distintos contenidos, distintas materias que los invitan a desarrollarse en las distintas áreas en las que van a participar como futbolistas, como lo son la cultura del ahorro y la cultura de la inversión, habilidades para afrontar o para manejar los medios de comunicación, habilidades para mejorar en la administración de sus redes sociales, todos los temas que están relacionados con su salud física, como todo el tema y consumo de medicamentos, cómo prevenir los comportamientos adictivos, cómo tener un buen comportamiento sexual, cómo realizar actividades que fortalezcan su desarrollo físico desde casa, cómo mejorar su condición físico-atlética haciendo actividades de fisioterapia también desde casa, cómo tener la capacidad de desarrollar un proyecto de vida exitoso e integral, entre muchos otros.